yo sé que yo les he presentado este tema como una actriz basada versus una feminista promedio pero la gente que sea de argentina va a conocerlas mejor con otro nombre nancy pasos les suena nancy pasos bueno nancy pasos es una periodista que lleva años en los medios de comunicación yo voy a ser muy políticamente incorrecta me voy a terminar con la carrera siempre que digo eso te encanta me voy a terminar la carrera con este tipo de comentarios pero yo no sé exactamente por qué nancy pasos está en los medios de comunicación desde tantos años no es especialmente inteligente no es especialmente guapa no es especialmente graciosa no es especialmente carismática no sé qué tiene no sé por qué está ahí para mí es un absoluto misterio por otro lado existe una actriz y panelista de televisión que se llama analía franchin que coincidieron en un programa de televisión hablando de escenas que habían tenido lugar en gran hermano y es verdad que en gran hermano pues uno llega a ver las mayores miserias de la humanidad no y están hablando de una serie de cosas que sucedieron en gran hermano y cómo se contemplan los animales hacia hombres dentro de gran hermano pues bien veamos esta batalla porque ha sido maravilloso yo desde este desde el momento en el que vi este vídeo me declaro abiertamente fan de analía franchi esta señora se basó por mil no hay nada que pueda decir yo que no haya dicho esta señal en este vídeo vamos a disfrutarlo como les quiero contar algo martina porque en ese no había nadie ni siquiera juana ya reaccionar cuando hasta último y tampoco te vi mencionar a vos el tema digo con todo lo bien que me cae tiago lo llegó a tocar a agustín no veo a nadie rasgándose las vestiduras a nadie de acuerdo con vos a nadie totalmente de acuerdo con vos pero todos hablan de alfa porque se lo que no es que lo de alfa fue bueno no pero no 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 digas una mujer no tiene nada que ver no 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 por por género no pasa por género no pasa por género por eso pasa pasando no pasa por esta es la pregunta bien aclarado eso género pasa concretamente cuando vos tenés una situación para que haya tiene que haber una situación en donde uno esté más arriba que el otro estuvo un hombre está más arriba para empezar para que sea para que el oso no es requisito indispensable que uno esté por encima del otro dos iguales dos compañeros de trabajo dos alumnos dos hermanos dos lo que se te ocurra pueden ser uno acreedor del otro y uno víctima del otro en ningún momento en ningún código penal en ningún manual de psicología en ningún nada se describe como un requisito obligatorio el hecho de que uno esté por encima del otro una posición de autoridad para que es una cual de hecho en los autores el hecho de que haya una relación de autoridad es un agravante no es el condicionante particular que hace que haya o no abuso lo único que define una falta de consentimiento creo que todos lo tenemos claro acá claro pero creo que se iba a contradecir además porque estaba diciendo algo así como no 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 tiene nada que ver con el sexo pero para que haya una cosa uno tiene que estar por encima de otro y el hombre está por encima de la mujer o sea que sí que tiene que ver con el género o sea no y ahí es donde vamos efectivamente sino que además no sólo parte de una base que es absolutamente mentira no sólo parte desde una falacia en la cual en su cabeza es un requisito obligatorio que es una posición de superioridad o de autoridad sobre el otro para que es una cual sino que es que además considera que una mitad de la población está en esa situación de superioridad frente a la otra mitad que son las mujeres entonces cuando se da una cual entre dos hombres no cabe lugar a la eso es lo que está diciendo esta señora en donde uno esté más arriba que el otro estuvo un hombre está más arriba que una mujer no en términos ser humano está sobre encima de no sé si a tu hijo lo puede estar y bueno de si nada no yo no digo que no lo pueden que no lo pueden haber una pregunta si te hago hubiese tocado una chica en la cama que hubiese pasado se armó un escándalo y por qué si esa y por qué si es agustín no tengo idea por qué en cómo es que no tenés idea porque el feminismo por tu curso por eso que fuerte gran hermano como que no tenés si de gasosa especialista en esto le dice no lo estoy preguntando yo lo que yo lo que lo que te estoy diciendo concretamente es que para que haya una situación tiene que haber una digamos diferencia eran dos y qué tiene que ver por eso no 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 es el hecho a ver un momento marta te juro que el argentino cuando está enfadado es que maravilloso ese idioma es serio ese acento es maravilloso no 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 pero esta señora que encima tiene una una vehemencia y una elocuencia para eso olvidate ver al hermano te estoy preguntando a vos si tu hijo mañana lo tocan sin consentimiento otro chabón vas a decir que tu hijo fue o no yo te digo y se lo amplió más no sé si esta señora tiene una hija mujer también pero si tu hija mañana lo vas a tomar con mayor seriedad que si tu hijo si tu hijo esa mañana te lo vas a tomar con más liviandad que si fuera tu hija si ahí está en televisión abierta está manifestando que la cuando lo sufre un hombre a manos de otro hombre por supuesto no sé si será justo ella pero es que luego son el clásico perfil que defiende la cultura de la violación y que se normaliza la de las mujeres porque sólo es este tipo de perfil de personas y es como en público están hablando de la nombre y es como que te da completamente igual al tiempo que dice que el que se oculta el de las mujeres no recordemos cómo empezaba esto y recordemos cómo empezaba esto vamos a ponerlo desde el principio un segundo no había nadie ni siquiera juana ya reaccionar cuando hasta último momento insistía que alfa 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 y tampoco te vi mencionar a vos el tema digo con todo lo bien que me cae tiago lo llegó a tocar a agustín no veo a nadie rasgándose las vestiduras a nadie de acuerdo con vos a nadie totalmente de acuerdo con vos pero todos hablan de alfa porque se lo que no es que lo de alfa bueno no pero no tiene que ver no digas una mujer ese es el punto todas estaban de acuerdo en que lo que le había pasado a este chico a manos del tal tiago en una barbaridad y es algo condenable etcétera y sin embargo en el momento en el que ponen en el foco de la materia en el foco del debate que no se tuvo la misma reacción con respecto a ese abuso en relación a lo que están hablando de este tipo alfa con una chica que no miro gran hermano y por tanto no tengo ni tanto sobre esto menos de argentina ahí es donde salta la alarma feminista de nancy pasos en su cabeza que sin tener realmente nada que decir porque ves que cuando le toca enfrentarse a analía no sabe cómo defender su postura porque empieza diciendo que no tiene nada que ver con género para luego terminar diciendo que hay una suposición de superioridad de los hombres sobre las mujeres no sabía ni lo que iba a decir no sabía cómo lo iba a defender y aún así escuchó la comparación de un caso de hombre víctima frente a mujer víctima sus alarmas se dispararon y se vio obligada a hablar en función de su discurso y su dogma ya te digo pero mira me alegro de que le hayan plantado de esa forma porque parece una tontería pero es que hemos tenido un avance muy grande en cuanto al antifeminismo de alguna forma porque hace tres años nadie se le encaraba así en televisión y ahora sin embargo de algo más común o sea esta chica y también hace cosa un año o así vino macarena gómez sabe también o sea yo creo que sí que grande yo creo que ya poco a poco esto se va a comer incluso una tendencia sabe ir en contra de feminismo bueno yo lo veo de hecho yo escuchaba hace tiempo una charla de karen straugan no sé si la conocen que es una revista masculinista no sé si es canadiense o americana ella no me acuerdo ahora mismo y en esa charla le preguntaban por estar una charla dirigida a padres no le preguntaban que como cómo hacer para que la igualdad real básicamente pueda llegar a ser popular como hoy lo es el feminismo y ella dijo yo have to make it friendly ya tienes que hacer que esté de moda tienes que hacer que sea algo guay tienes que hacer que las chicas quieran no ser feministas lamentablemente esa es la fórmula no sí cierto y es que se está consiguiendo y yo creo que se está consiguiendo principalmente gracias a youtube no gracias a la televisión eso desde luego de nada y empezaste tú y lo sabes lo que yo espero que a mí la gente que sea más joven que yo por favor si hay gente que tengan no sé que te da 13 14 15 años por el chat yo les pido que si esto realmente se convierte en el principio del fin y en el comienzo del cambio no permitan que me matilden no permitan que en el futuro se le atribuya el comienzo de esto otra persona que no sea yo sabe aunque se la aunque se de repente dicen que te fulanito pero tú tienes los registros de que empezaste tú tienes la prueba física para cuando eso pasa eso siempre por eso entonces por favor que alguien que alguien guarde esto que lo grabe en piedra algo valentina fue la primera de la comunidad hispanoparlante no es que de verdad o sea con lo que cuesta esto chicos o sea me cae la carrera más o menos podría haber hecho 500 cosas y me dediqué a lo más impopular y difícil para conseguir dinero por lo menos reconozcan en el momento en el momento en el que empezaste porque ahora ya no está tan la cosa tan difícil pero en el momento en que empezaste era claro cualquiera cualquiera es un canal antifeminista ahora pero en esa época estaba yo con 19 años a principios de 2016 diciendo que está agua acá pero bueno qué maravilla